Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Nicaragua lleva más de dos meses de estar sumergida en esta crisis política y en este corto periodo se han asesinado a más de 300 personas. La voz que se escucha es la del reportero Víctor Ticay. En ese momento daba cobertura a las protestas sociales de abril del 2018. Desde entonces recibió amenazas, pero fue en abril del 2023 que el régimen de Nicaragua ordenó encarcelar al periodista. Agentes policiales lo detuvieron por transmitir una procesión de Semana Santa, una acción percibida por la dictadura de Nicaragua como un crimen en un país que persigue la libertad de prensa y la libertad religiosa. En agosto del año 2023, Víctor fue sentenciado a ocho años de cárcel por los supuestos delitos de propagación de noticias falsas y traición a la patria. Ticay representa el desafío que simboliza ejercer el periodismo independiente en Nicaragua bajo un sistema judicial viciado. El reportero guarda prisión desde hace más de 10 meses. El régimen se ha acuerpado con sus leyes represivas para encarcelar a quienes lo critican. Se aprueba la ley especial de ciberdelitos. Con el periodista Ticay cumpliendo prisión arbitraria sin ningún diario impreso en el país, con más de 230 hombres y mujeres de prensa en el exilio, con 23 desnacionalizados y con la confiscación de tres medios de comunicación. Así recibe Nicaragua el Día Nacional del Periodista. Mira, en Nicaragua si dices la verdad siendo periodista, simple y sencillamente no puedes entrar. La tiranía nicaragüense quiere tener el control total y por eso, usando la cárcel, el destierro o el exilio, pretendía silenciar a la prensa independiente, pero no lo ha logrado. Ha fracasado rotundamente. Por estar haciendo mi trabajo, me jalaron de los cabellos, me golpearon, me arrinconaron, me dieron golpes en espalda, eran hombres. Desde el exilio, en medio de las adversidades, los periodistas resisten, se reinventan y a diario confirman su compromiso y vocación para seguir informando más allá de las fronteras sobre la realidad de Nicaragua. El intento de apagón informativo impuesto a través de la censura se volvió en uno de esos planes que a los Ortega Murillo les salió mal y evidenció su odio contra todos los que no repiten sus mentiras sobre la realidad paralela que quieren vender. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Periodismo independiente de Nicaragua resiste pese al intento de Ortega de aniquilarlo. Marlin Balmaceda recogió las opiniones de periodistas nicaragüenses que desde el exilio continúan ejerciendo su labor y denuncian las violaciones a los derechos humanos que se extienden y perduran en Nicaragua. Sacar y ser reportero en Nicaragua es ocasión de que te criminalicen, de que te golpeen, de que te echen preso, hoy en el peor de los casos que te asesinen. El periodismo nicaragüense enfrenta una gran batalla. La profesión, no controlada por el oficialismo, es vista como un crimen para la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La pareja presidencial acusa a los periodistas independientes de ser parte de un supuesto intento fallido de golpe de Estado y por ello ha emprendido una batalla que tiene como objetivo exterminar a los medios de comunicación. Porque los chachalacos, las hurracas parlanchinas, todos los días inventan cualquier cosa para sembrar terror en la gente. Qué calidad humana la que muestran las chachalacas, las hurracas parlanchinas. Si no es una cosa, es otra. En su plan ha ejecutado confiscaciones, robos, encarcelamientos, destierro, exilio, cierre de medios y hasta desnacionalizaciones, además de una feroz campaña de desprestigio contra los profesionales de la comunicación. Nuestro pueblo sabe cómo son de malignos, de hipócritas, de destructores, de criminales, de terroristas y terroristas de la comunicación también. Nuestro pueblo sabe. Y a palabras necias, de parlanchines y chachalacos, oídos sordos. Este primero de marzo, Nicaragua conmemora el Día Nacional del Periodista. Frente a un panorama sombrío, reporteros como Elmer Rivas, periodista de Esta Semana y Esta Noche, y Sergio Marín, director de La Mesa Redonda, reconocen las dificultades para ejercer la profesión desde el exilio y resaltan la grandeza de quienes resisten con valentía ante un Estado represor que quiere callar y aplastar la libertad de prensa. Desde hace más de cinco años, conmemorar el Día del Periodista es conmemorar la valentía, la resistencia, el coraje de los periodistas, del periodismo, de los medios de comunicación que resisten ahora en el exilio frente a una dictadura autoritaria que ha intentado de todas las formas aplastar y acabar con la verdad e imponer su narrativa. Es un día para reflexionar, para plantearnos soluciones ante los desafíos que impone una dictadura autoritaria que pretende imponer un apagón informativo en el país, pero también es darle homenaje a los periodistas que han tenido que salir al exilio, que han sido asesinados como Ángel Gaona, que han sido encarcelados. Es un día para reflexionar y un día para apelar también a la solidaridad de la gente, de las audiencias, para que nos permitan también continuar informando y continuar contando Nicaragua. Creo que la resistencia consiste básicamente en seguir manteniendo a flote nuestras plataformas fuentes informativas, a pesar de la escasez de recursos, a pesar de la censura, a pesar de la autocensura de muchas fuentes informativas que, por temor a la represión, ya no dan declaraciones. Es un reto para nosotros, pues, volver a escuchar a estas voces que son fuentes y escribirlas, ¿verdad?, sin que ellos estén ahí y obviamente ocultando la identidad por petición de esas fuentes debido a la represión. Y el otro reto que tenemos es aumentar la calidad de nuestros trabajos para estrechar aún más los vínculos como nuestras comunidades de receptores dentro de Nicaragua y la diáspora y el exilio que está, pues, disperso en varios países. Que golpean los ojos de los chachalacos, parlanchines, hurracos y hurracas, que se mueven, se desplazan, como terroristas de la comunicación. El discurso de odio de la tiranía sandinista ha obligado al exilio a más de 230 periodistas que actualmente enfrentan grandes retos para subsistir y lograr que sus medios de comunicación se mantengan a flote, destaca la periodista Marta Irene Sánchez. Se llega a esta conmemoración del Día Nacional de los y las Periodistas, pues, con escenarios nada alentadores. Primero, pues, esté sometida a una crisis que ya tiene seis años, ¿verdad? Una crisis sostenida de derechos humanos en la que han escalado los métodos represivos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los medios y periodistas independientes, quienes, a quienes, pues, no ha cesado de atacar, de amenazar, de perseguir. Y que esto, pues, se ha arreciado con la creación y aprobación de leyes represivas como una narrativa que transmite mensajes estigmatizantes y de odio, así como la instrumentalización de todo el aparato de justicia y el control absoluto de todas las entidades del Estado. Además, el régimen ha criminalizado el ejercicio periodístico independiente respondiendo con cárcel, con judicialización, destierro, desnacionalización, confiscación y el incremento sin precedentes de un exilio forzado que ya suma unos 240 periodistas y comunicadores. La represión pretende dejar una Nicaragua vaciada de periodistas. La clandestinidad, la protección de las fuentes de información y las plataformas de redes sociales, como los medios de difusión, forman parte de la nueva realidad instaurada en el país. Prácticamente Nicaragua es un país que se está quedando sin periodistas. Ya dentro del país quedan menos de 100 colegas produciendo noticias como tal. Y de los que están fuera, es decir, en ese exilio forzado, pues una parte ya no trabaja en los medios. Se están dedicando a otras actividades. Otra parte más está migrando hacia nuevos o terceros países. Y esto también, pues, en busca de mejores oportunidades. Y esto también está representando el abandono de la profesión poco a poco. Porque las realidades de esos países, pues, es tan compleja que es difícil seguir sosteniendo la labor periodística. De manera que los medios que quedan y de alguna u otra manera, pues, tratan de hacer del periodismo una profesión vigente en el exilio, cada vez siguen reduciendo sus salas de redacción. Y difícilmente encontrarán periodistas que sustituyan a los que están yéndose y desertándose. Porque este otro de los escenarios que estamos enfrentando, y es la pérdida del talento humano. Hay algunas expresiones clandestinas de periodistas que todavía escriben y mandan sus notas a las plataformas informativas que estamos fuera de Nicaragua. Pero aparte de eso, los medios tradicionales, como la radio y la televisión, pues, están acallados, están censurados. Su pena de ser expropiados. O vende sobre ellos la cuchilla de la dirección general de ingresos, que antojadizamente les puede hacer reparos fiscales totalmente inventados. Y entonces los saca de circulación. Estoy refiriendo a Radio Corporación, Canal 10, Canal 12, entre otros. Hay que notar que no hay medios de comunicación informando prensa escrita. Usted no ve en un kiosco donde pueda ir a comprar un periódico. Las industrias periodísticas han sido cerradas y confiscadas. El caso de la prensa, el caso de 100% Noticias, entre otros. Entonces, es un día por un lado triste y por otro día es un día que nos plantea seguir luchando, hacer una respiración profunda y seguir en la lucha denunciando las tropelías del régimen. 23 periodistas fueron despojados de su nacionalidad nicaragüense en febrero de 2023. Otro crimen de lesa humanidad que recae sobre el estado represor de Ortega y Murillo. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. A veces las personas creen que ser comunicador les da carta de impunidad para convertir los espacios de comunicación en espacios de intimidación y de destrucción de la tranquilidad. Por eso decimos que son espacios de destrucción masiva los que se dan en todas partes y más desde toda esa media o espacios mediáticos que tienen una sola perspectiva, un solo enfoque imperialista y colonialista. Las protestas de abril de 2018 sacaron a relucir el lado más oscuro de Rosario Murillo, que desde 2008 implantó una política de información incontaminada, es decir, solo divulgarse lo que sus oídos quieran escuchar. Pero ni sus ataques ni sus embestidas han logrado silenciar a los periodistas. En Nicaragua no se puede hacer periodismo sin que eso no tenga consecuencia y por esa razón centenares de periodistas han salido al exilio y otros han abandonado su oficio, su carrera. Así que ser periodista en Nicaragua representa ser perseguido, representa ser confiscado, ser desnacionalizado, salir al destierro. Ser periodista en Nicaragua hoy es muy difícil. La resistencia del periodismo nicaragüense frente a este panorama de represión tan brutal que impone el régimen en contra de los medios de comunicación, en contra de periodistas y de cualquier ciudadano, se explica solamente por el alto compromiso que tienen los periodistas nicaragüenses que ahora también hacen periodismo desde el exilio. No veo que haya otra razón. Es un alto compromiso moral con nuestros principios y con la verdad. La mayoría de nosotros nos sentimos dignos de ejercer esta profesión y reconocemos que si bien es cierto, es totalmente riesgosa y que estamos pagando las consecuencias de nuestro ejercicio profesional, lo estamos haciendo con mucha dignidad, con mucha valentía y sin esperar nada a cambio. Yo creo que eso debe ser recogido por el pueblo. El periodismo independiente de Nicaragua migró a las plataformas digitales, desde donde sigue en pie documentando la extensiva deriva autoritaria impuesta en el país. ¡Vencida! ¡La prensa unida jamás será vencida! ¡La prensa unida jamás será vencida! Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.